La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia, Dios es noticia. Bienvenidos a una nueva emisión de Dios es noticia. Agradecemos nos acompañen a conocer las noticias más relevantes de nuestra Iglesia en Puebla. Les saluda con gusto Erick Carodeas y Vicky Pérez. Estos son los titulares. Exhortación del Arzobispo de Puebla. No hay Navidad sin Cristo. Festejos Guadalupanos. Aniversario de la Capilla de Juan de Palafox y Mendoza. Venta navideña. Vamos con la información. Exhortación del Arzobispo de Puebla. El pasado domingo, durante la misa, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa hizo una exhortación a cuidarnos, a cuidar nuestra salud y la de nuestras familias, especialmente ahora que comienzan las posadas. Nos suplica hacerlas en cada hogar, solo con la familia que vive en casa. Además, envió un saludo al Consejo Empresarial de Puebla, Canacintra, Canaco, Empresarios por Puebla, el Consejo Estatal Agropecuario, a donde pertenece el Banco de Alimentos Cáritas, agradeciéndoles el apoyo que dan. También los exhortó a esforzarse como empresarios y apoyar a sus trabajadores, a sus familias. Finalmente, resaltó que pedía adiós por los empresarios, ya que muchas empresas han cerrado, y también por la gente que colabora con ellos. Les agradezco el apoyo que dan a las obras de caridad de la Iglesia, y les pido, les pido que se esfuercen como empresarios en apoyar a sus trabajadores, a sus familias. En esta situación que estamos viviendo no interesa al capital, interesa a la persona, interesa a la familia, la familia del trabajador. Les hago una súplica a que se esfuercen y le pido a Dios por ellos, porque también muchas empresas han cerrado. Le pido a Dios por ellos, por sus empresas, por la gente que colaboran, que trabajan en sus empresas. No hay Navidad sin Cristo El pasado 13 de diciembre, el Movimiento Católico de la Renovación Carismática en el Espíritu Santo, llevó a cabo su retiro de Adviento Virtual con el tema No hay Navidad sin Cristo. Iniciaron con una oración llena de fe y alabanzas alegres, para la cual se contó con la participación del Ministerio de Música, tocados por Dios. Participaron también diferentes predicadores, quienes nos invitaron a la conversión, a preparar nuestro corazón, a no tener miedo y a confiar en Dios. Especialmente en este tiempo en que hemos visto muerte y dolor, a poner nuestras angustias, miedos y preocupaciones en las manos de Jesús. Además, resaltaron que el signo más fabuloso de la Navidad es el pesebre, pues nos recuerda el nacimiento del Hijo de Dios. Finalizaron con la adoración eucarística y la celebración de la palabra, llevada a cabo por el diácono Gerardo Reyes, quien invitó a la fe y la esperanza en el Señor. Festejos Guadalupanos Aunque este año, a causa de la situación mundial que estamos viviendo, el Seminario Palafoxiano no pudo realizar su tradicional Feria Guadalupana. Se llevaron a cabo misas presenciales cada hora, respetando todas las medidas sanitarias. Las actividades comenzaron con las mañanitas, interpretadas por los sacerdotes formadores y el rector de dicha institución. Posteriormente y durante todo el día, las misas fueron realizadas tanto en la Capilla del Seminario Mayor como en el Santuario Guadalupano, en las que los fieles participaron con devoción, pidiendo a la Virgen de Guadalupe la salud de los enfermos y el final de la pandemia. Así es como el pasado 12 de diciembre, de manera diferente, pero con la misma fe, se llevaron a cabo celebraciones eucarísticas en los diferentes templos y parroquias de nuestra arquidiócesis. En esta ocasión especial fue una fiesta sin verbenas populares, sin tumultos y sin bullicio, en la que tuvimos la oportunidad de mirar a Santa María de Guadalupe sin distracciones. Aniversario de la Capilla de Juan de Palafox y Mendoza. Con una plática virtual y la celebración eucarística, se conmemoró el séptimo aniversario de la consagración y dedicación de la Capilla Juan de Palafox, que se encuentra en el Santuario Guadalupano, dedicada a la adoración eucarística. El presbítero licenciado Edgar Camacho Jaimes, rector del Santuario, fue quien impartió la primera parte del tema, mencionando que el complejo del Santuario Guadalupano, desde su origen, siempre tuvo la visión de que hubiera un espacio para la adoración eucarística. Una de las finalidades de esta celebración fue adentrar a los fieles en ese gran misterio del amor de Dios, que se ha hecho hombre y ha querido permanecer con nosotros por medio de la hostia consagrada, por medio de su cuerpo. Recordó que esta capilla tiene el espacio suficiente para que los adoradores puedan estar en sana distancia y que cuenta con vigilancia también por las noches. Participó también Mariana, que forma parte del grupo de capillas de adoración, para recordar lo valioso que es la adoración eucarística y cómo María nos lleva hacia Jesús. Parroquias y templos en la web. Algunas parroquias, además de transmitir la Santa Eucaristía, el rezo del Santo Rosario, Horas Santas, etc., también ofrecen pláticas presacramentales de forma virtual. Algunas de ellas son la parroquia de Nuestra Señora de Ocotlán, con el número para inscripciones 55 70 69 05 58. La parroquia de Cristo Rey Los Fuertes, con el número 22 22 32 52 28, y para WhatsApp 22 24 89 69 98. Y la parroquia de Cristo Rey, Colonia Valle del Sol, con el número para informes 22 13 48 58 16. Esta última con un horario de atención de 8 y media de la mañana a 1 de la tarde, de lunes a sábado. También la parroquia de San Judas Tadeo nos invita a seguir la transmisión en vivo de la Santa Eucaristía, de lunes a sábado a las 8 y media de la mañana, y la hora santa los jueves a las 6 de la tarde, por la página de Facebook y YouTube Parroquias San Judas Tadeo, Puebla. ¿Te has preguntado cuál es tu misión en la vida? La pastoral vocacional te ofrece actividades virtuales para ayudarte a meditar de la mano de Dios sobre el plan que él tiene para ti. Por este motivo, invitan a señoritas de tercer año de secundaria en adelante que tengan inquietud por saber cómo es la vida religiosa, a participar de su retiro virtual llamado Previda de Navidad, que se llevará a cabo por la plataforma Zoom del 19 al 21 de diciembre, con un horario de 10.45 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde. Con el tema Toda vocación nace de la mirada del amor de Dios, también invitan a los jóvenes al preseminario de Navidad. Este se realizará del 21 al 23 de diciembre, con un horario de 5 a 7 de la tarde, que será transmitido por la página de Facebook Promoción Vocacional Seminario Palafoxiano. Esta es una oportunidad que no puedes perder para darte un espacio en tu vida y reflexionar sobre sí. El camino que estás llevando es el que Dios quiere para ti. Venta navideña. Las hermanas Jerónimas han preparado una venta navideña con deliciosos platillos elaborados por ellas. Para el 23, 24, 30 y 31 de diciembre, elaborarán ayocotes, frijoles, espagueti rojo con crema, ensalada navideña de manzana, chile guachinango relleno de atún, ponche, polvorón sevillano, galletas y rosca de frutos rojos. Durante todo el mes de diciembre están vendiendo tortas de bacalao, bacalao por kilo, torta de chile navideño y chiles navideños. Los pedidos solo son para llevar y los puede encargar en el número de teléfono celular 2221-6497-84, en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y recogerlos en la calle 7 Oriente, número 202, Polonia Centro. Polvorones sevillanos y buñuelos También las monjas dominicas del Monasterio de Santa Rosa de Lima ofrecen en esta temporada deliciosos polvorones sevillanos, buñuelos y rompopi. Elaborados por ellas mismas, puede hacer sus pedidos al número de teléfono 2222-4594-96 o ir directamente al monasterio ubicado en la prolongación 24 Sur, número 10919, barrio de San Juan Bautista, Xilotzingo. Esto, recuerden que su compra generosa ayudará al sostenimiento del convento. Esto ha sido todo en esta emisión. Les deseamos que pasen una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo, recordándoles que este año se celebra en casa. Los esperamos en nuestra siguiente emisión con más información de los hechos más relevantes de la iglesia que peregrina en Puebla. Hasta la próxima. ¡Gracias!